Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua, el torito la mente se arregló Es el toro enamorado de la luna, que abandona por la noche en la mañana es pintado de amapola y de aceituna y le puso campanero al mañana Los romeros de los montes que besan la frente, las estrellas y luceros de la llan de plata El torito que es navío y de casta valente, caballitos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche, con verde La luna sale esta noche, con negra maná de cola El toro la está mirando, en la cara de la zona En la cara del agua del río El toro la está mirando, en la cara de la zona El toro la está mirando, en la cara de la zona En la cara de la zona, en la cara de la zona Es pintado de amapola y de aceituna y le puso campanero al mañana Los romeros de los montes que besan la frente, las estrellas y luceros de la llan de plata El toro la está mirando, en la cara de la zona El torito que es navío y de casta valente, caballitos de colores parecen sus patas El toro la está mirando, caballitos de colores parecen sus patas Caballitos de colores parecen sus patas